Campo Adentro Campo Adentro Campo Adentro Campo Adentro Te pido de parte de mi mayor deseo Que lleguemos viejitos, un titonero al cielo Que nos dé su bendición en esta humilde unión Él sabe que te amo y ese corazón Ven bailemos en merengue, tú y yo Y róbate un besito, amor Ven bailemos en merengue, tú y yo Y róbate un besito, amor Cásate conmigo en la playa Quiero despertarte con serenata Cásate conmigo en la playa Quiero despertarte con serenata Cásate conmigo en la playa Quiero despertarte con serenata Cásate conmigo en la playa Quiero despertarte con serenata Gracias por ver el video.